Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Moisés Solano Pareja, soy profesor de secundarias técnicas. Es un gusto para mí saludarlos el día de hoy para presentar a todos ustedes el programa Con las Matemáticas Tú También Puedes, que tiene como principal objetivo conocer los diferentes métodos que nos pueden llevar a la solución de un problema. Y para ello nos acompañan alumnos de distintas escuelas secundarias técnicas de la Ciudad de México, que nos dirán paso a paso cómo se resuelve un problema. El día de hoy, la Escuela Secundaria Técnica número 40 nos presentará el siguiente problema y sus diferentes soluciones. Comenzamos. Buenos días, mi nombre es Daniel Rodríguez del Grupo Tercero E de la Escuela Secundaria Técnica número 40 Virgilio Camacho Paniagua. Hoy les vengo a enseñar el procedimiento para realizar nuestro primer problema planteado. ¿Qué nos dice este? María se ejercita y camina entre 3 y 4 kilómetros diarios. El día de ayer recorrió 3 kilómetros un medio. Y hoy caminó 3 kilómetros un cuarto. Mañana se propone caminar la cantidad de intermedia que recorrió entre los dos días. La pregunta es ¿qué cantidad de kilómetros recorrerá mañana? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como primer paso tenemos que dividir nuestro numerador entre nuestro denominador, lo cual sería dividir el 2 entre el 1, lo cual se plantearía de la siguiente manera. Y obtenemos un resultado de 0.5. Lo mismo tendríamos que realizar con la segunda fracción, dividir numerador entre denominador. Lo que nos da un resultado de 0.25. Esto quiere decir que ya tenemos las cantidades de 3 enteros 1 medio y 3 enteros 1 cuarto convertidas a fracción. Las cuales son las siguientes. Dado que como opción A tenemos 3.5 y como opción B 3.25, se puede descartar ya que ese es el resultado de convertir esto a decimal. Por lo tanto, no tienen nada que ver. Solo nos queda trabajar con C y con D. ¿Cuál es el siguiente paso? Tendremos que sumar las dos cantidades que recorrió el día de ayer y el día de hoy y dividirlas entre dos para obtener los kilómetros que recorrerá mañana. Y obtenemos un resultado de 6.75. Ahora solo falta dividir este resultado entre dos. Y obtenemos el resultado de 3.375. Dada esa, la respuesta del inciso número 3, opción C. A continuación, mi compañero Diego Morales Mendoza les hablará del segundo problema planteado. Mi nombre es Diego Morales Mendoza, vengo de la escuela secundaria técnica número 40 del turno matutino del grupo tercero D. Bueno, aquí nos plantea el segundo problema, el cual dice, un triángulo mide 13 medios centímetros de base y 12 enteros 4 quintos centímetros de altura. Y nos pregunta, ¿cuál es el área? Bueno, para resolver este problema, primero vamos a plantear el área, en la fórmula del área de cualquier triángulo, que es base por altura sobre 2. Ahora vamos a ver los datos que nos vienen en el problema. Nos dice que tiene 13 medios centímetros de base. Y nos dice que tiene 12 enteros, 4 quintos de altura. Bueno, yo recomiendo siempre que para hacer este tipo de problemas utilicen fracciones. ¿Por qué? Porque son más rápidas y menos difíciles. Te toma menos tiempo y simplemente por eso. Ok. Aquí, para hacerlo con fracciones, vamos a hacer primero esto, la base por altura de la fórmula. Para multiplicar, primero vamos a convertir todas las fracciones mixtas a impropias. Como la base ya está en impropias, solo nos falta transformar la altura, que es un método muy rápido. Simplemente es multiplicar el denominador por el entero y le sumas el numerador, lo cual da 5 por 12, 60 más 4, 64. Y simplemente le dejas el denominador y nos da 64 quintos. Ahora sí podemos hacer la multiplicación. 13 medios por 64 quintos. En la multiplicación de fracción se hace directa. Esto quiere decir que el numerador va por el numerador y el denominador se multiplica por el denominador. 13 por 64 nos va a dar 832. Y 2 por 5 nos van a dar 10. Ahora, esto es nuestro resultado de la multiplicación base por altura. Pero ahora nos dice que lo dividamos entre 2, por lo cual va a ser 832 décimos sobre 2. Como el 2 es un número entero, para dividirlo en la fracción simplemente se le coloca el denominador 1. Ahora sí podemos hacer la división. La división se hace de manera cruzada, multiplicación de manera cruzada, numerador por denominador y denominador por numerador. 832 por 1, 832. Y 10 por 2, 20. Ahora, este es el resultado de ya toda nuestra fórmula. Pero ya para obtener el resultado, simplemente hacemos la división que nos plantea la fracción. Que es 832 sobre 20. Y esto nos va a dar un resultado de 41.6. Dándonos el resultado, el inciso D del problema. Este es un método de fracción. Vamos con un segundo método. Con este mismo problema planteado, vamos a continuar con otra manera de resolverlo. Pero en vez de utilizar números fraccionarios, vamos a utilizar números decimales. Ahora, como aquí nos indica, siguen siendo los mismos datos. 13 medios de base y aquí 12 enteros 4 quintos de altura. Ahora, como primer paso, vamos a convertir estos dos a decimal. Que es la división entre el numerador, entre el denominador. Que sería 13 entre 2. Nos da un resultado de 6.5. Y aquí, como ya tenemos un número entero, se pasa igual. Y nada más hacemos la división. 4 sobre 5. Que nos vendría dando 0.8. Entonces nada más se le agrega el punto 8. Que nos da 12.8. Ahora sí podemos hacer la multiplicación. Que es 12.8 por 6.5. Esto nos va a dar un resultado de 83.2. Ahora, ya tenemos el resultado de nuestra multiplicación base por altura. Entonces nada más nos hace falta dividirlo sobre 2. 83.2 sobre 2. 41.6. Y si se dan cuenta, llegamos al mismo resultado con otro método. Buenos días. Mi nombre es Paulina Rodríguez Tapia. Soy alumna de la secundaria técnica número 40 del grupo tercero C. Yo les voy a hacer la metodología que empleé en el tercer problema. Que dice que si un maestro de artes marciales forma a sus alumnos de 2 en 2, le sobran 1. Si los forma de 3 en 3, le sobran 2. Si los forma de 4 en 4, le sobran 3. Y si los forma de 5 en 5, le sobran 4. Al igual que si los forma de 6 en 6, le sobran 5. Considerando que tiene menos de 60 alumnos. La pregunta es, ¿cuántos alumnos tiene el maestro? Bueno, lo primero que tenemos que identificar es el dato más importante. Que dice que tenemos menos de 60 alumnos. Esto quiere decir que generalmente a los alumnos se les recomienda que vayan descartando las opciones. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. La opción A dice que son 60. Que esa la descartamos ya que son menos de 60 alumnos. La opción B que dice que son 59. 59 es lo que vamos a hacer. Nos vamos a basar en el dato anterior que dice que de 6 en 6 le sobran 5. Entonces vamos a hacer una división. Vamos a dividir 59 entre 6. Y nos va a dar un resultado de 9, sobrándonos 5. Esa es la respuesta correcta ya que eso nos dice en el texto. La comprobación que yo hice va a ser la siguiente. También dice que tenemos de 5 en 5 y nos van a sobrar 4. Entonces son 11 filas de 5 alumnos. Ya que 11 por 5 da 55 y efectivamente nos sobran los 4 alumnos. Esta metodología se llama ensayo de error y a continuación mi compañera Nicole les va a explicar otra forma de resolverlo. Buenos días, mi nombre es Ania Nicole Cantos-Solís. Vengo de la escuela secundaria técnica número 40, turno despertino del grupo tercero G. Hoy les vengo a postrar otra solución al posible problema del tercero, o el tercer problema. En este caso, el problema dice considerando que tiene menos de 60 alumnos, el profesor, en ese momento, podríamos descartar la primera opción que sería A, 60, y nos seguiríamos con las siguientes opciones. En este caso, lo que hicimos fue dividir 59 entre 2. Y como resuido nos quedó 1, en este caso 59 podría ser una posible respuesta. En la siguiente sería 37 entre 2. 37 también podría ser otra posible respuesta y seguiríamos con 19. 19 también podría ser otra posible respuesta. Nos seguiríamos con las filas de 3 en 3 y nos tendrían que sobrar 2. En este caso sería 59 entre 3, que valdría 1. Aquí se puede ver que como resuido nos quedó un 2. 59 ahí queda como otra posible respuesta. Aquí sería 37 entre 2, entre 3, perdón. Aquí se descarta 37 porque como resuido queda 1. Y seguiríamos con el 19 entre 3. Y ahí se descarta la opción D, que sería 19, porque 19 como resuido deja 1. Y evidentemente la opción correcta sería B, 59. Ah, y voy a presentar a mi siguiente compañero, Diego, para dar otra posible solución a este problema. Bueno, vamos con el tercer procedimiento para resolver este problema, el cual es factorización por número primo o más conocido como mínimo común múltiplo. Bueno, para hacer este procedimiento, primero vamos a colocar los números de filas que nos dice, que nos plantea el problema. Que se plantea que van a ser filas de 2, de 3, de 4, de 5 y de 6. Y colocamos una línea que separa aquí. Bueno, para empezar vamos a buscar el más pequeño de los números primos, el cual es 2, que sea divisible entre los que están aquí. Por lo cual colocamos 2 aquí. Y podemos empezar a hacer las divisiones. 2 entre 2, 1. Como 3 no se puede dividir entre 2, se deja como 3. 4 entre 2, 2. Este se deja. Y 6 entre 2, 3. Ahora, como aquí seguimos observando un número que todavía es divisible por el número primo de 2, vamos a colocar otra vez el número 2. Estos se pasan igual. Ahora sí, 2 entre 2, 1. Se deja igual. Ahora, como ya terminamos de usar el número 2, vamos a continuar con el siguiente número primo, que es 3. Este se deja. 3 entre 3, 1. Como 5 no se puede dividir entre 3, vamos a dejar 5. Y 3 entre 3, 1. Como ya no hay divisibles entre el número primo 3, vamos a continuar con el siguiente número primo, que es 5. 5 entre 5, 1. Sabemos que ya terminamos cuando en esta parte todos van a ser el número 1. Ahora, como siguiente vamos a tomar los factores primos, que va a ser la multiplicación de todos nuestros números primos que tenemos de este lado. Ahora, toda esta multiplicación nos va a dar 60, que es el mínimo común múltiplo, el número más pequeño porque es divisible entre todos estos. Ahora, 60 no puede ser la respuesta. ¿Por qué? Porque aquí nos dice que tiene menos de 60 alumnos, por lo cual nos vamos a ir con el número más pequeño de 60, que aparte sería número primo, 59. Y esa sería la respuesta. Agradecemos a los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 40, al Director General de Educación Secundaria Técnicas, por la realización de estos programas. Y recuerden que si ustedes quieren participar en ellos, coméntanlo con sus maestros, con sus directores, y con gusto serán nuestros invitados especiales. Porque ustedes son los protagonistas. Y recuerden que de GSTV te ve aprendiendo. Gracias y no dejen de ver el próximo programa.